antes de comenzar quiero agradecer a Denzel y a Arixx por brindarme la información y material para realizar este vídeo ahora sí comenzamos Saludos capitanes y bienvenidos a Honkai Impact 3rd el día de hoy nos encontramos en una sección que pues es bastante interesante por así decirlo es algo que durante todo este día ha llamado la atención de muchos de los capitanes con respecto al servidor global y bueno es probable que la mayoría de ustedes ya lo sepa y para los que no pues bueno vamos a ver qué es lo que acontece con el servidor global resulta que el día de hoy la cuenta especial de mi joyo lanzó un comunicado especial donde anuncia diferentes cosas y para hacer un resumen de la situación se presume que van a retirar cierto contenido del servidor global por situaciones que ellos consideran inapropiadas y pues valga la expresión que voy a decir en este momento pues por gente que desafortunadamente se quejó de las recompensas que nosotros recibimos en el servidor y decidieron retirarlas y bueno ustedes ya estarán viendo en pantalla lo que es el official statement o el anuncio oficial de mi joyo y pues obviamente está en inglés no pero bueno este voy a utilizar lo que sí de conocimientos para poder traducirles y pues explicarles qué es lo que más que nada le está sucediendo en el evento dice declaración oficial queridos capitanes recientemente recibimos comentarios sobre el evento de la historia del tercer aniversario del servidor global y de los vídeos promocionales con diseños de chicas de conejita y de movimientos de baile que estaban fuera de personaje y eran inapropiados nos disculpamos seriamente por los problemas eliminaremos cualquier contenido relacionado a las chicas conejita del tercer aniversario y cancelaremos el evento de recuento de visitas el arte del estigma de yae sakura pitches que es tipo b también se ajustará en consecuencia a esto lamentamos profundamente la experiencia negativa y compensaremos a cada capitán de nivel 9 o superior en el servidor global con 500 cristales los cristales se entregarán a las 12 del 23 de abril por correo en el juego y expirarán a las 12 del 7 de mayo a medida que reflexionamos sobre nuestras decisiones prometemos salvaguardar la calidad de nuestro contenido con estándares más altos para asegurar que este tipo de problemas nunca vuelvan a ocurrir en el futuro dedicaremos más esfuerzo a mejorar su experiencia de juego con contenido más emocionante y diverso y a crear un entorno saludable donde todos puedan divertirse esperamos que los capitanes sigan apoyando a hongkai impact third el tercer equipo bueno ahí ya se están despidiendo y pues nada por parte de hongkai impact third team 22 de abril de 2021 y bueno queridos capitanes pues esto más que nada se vio reflejado en la cuenta de del servidor de del global porque retiraron lo que es el el video de la colaboración de myth and right con el tercer aniversario del juego y valga la sorpresa para todos porque la verdad es que este evento de aniversario pues fue algo realmente especial para todos nosotros fue algo que yo en lo personal no me esperaba porque pues vamos a ser honestos mi joyo tiene muchísimo más consentido a lo que es este su su servidor chino que a los demás servidores incluso que el si o que al japonés o el global no por así decirlo entonces qué es lo que pasó aquí bueno pues resulta que parece ser que los del servidor chino se quejaron por las recompensas que nosotros recibimos en el evento del tercer aniversario del servidor y ellos solamente recibieron recibieron 10 tarjetitas de del supply del dormitorio me parece y creo que una cantidad moderada de cristales no lo recuerdo muy bien en este momento pero lo que sí es lo que se puede confirmar es la las tarjetas que ellos recibieron en compensación a nuestro aniversario no y al parecer este esta decisión que tomó mi joyo para poder vamos a decirle enmendar porque para ser honesto no tiene nada que ver ni un servidor con el otro entonces los del servidor chino estallaron en zona que se puede decir revuelta y pues nada o sea literalmente dijeron que por qué este que por qué nosotros teníamos más recompensas que el evento de de las de las conejitas era inapropiado que la la vestimenta no era la adecuada y para ser honesto ustedes no me van a dejar mentir el juego tiene muchísimos trajes de batalla que son incluso hasta más provocativos que los trajes de conejita que se vieron en el en el en el elemento de colaboración o sea la verdad es que esta situación saca de muchos saca a muchas personas de de sus casillas y los pone como que a a preguntarse qué es lo que realmente pasó no pero pues ahora sí que es cuestión de que la gente tome la la rienda correcta para poder este llevar esta situación por un camino correcto y que no termine como las típicas cancelaciones de series de anime o de dibujos animados que que porque a una minoría de personas les llega a ofender o porque simplemente no se sienten identificados con los personajes de de la serie o del juego quieren tirar todo abajo y aquí hay algo que me gustaría hacer un paréntesis recordemos que esto es un videojuego o sea por mucho que a nosotros nos guste y que digamos ay Rita es mi waifu o yo prefiero a Yaesakura o prefiero a Sele o prefiero a Kiana a Bronny a Mei son personajes que son ficticios la historia del juego es ficticia no existe entonces de verdad hacer este tipo de 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 comentarios o de revueltas solamente me deja pensando en qué tan baja autoestima pueden tener las personas para poder reclamar algo que que no existe pero eso ya es una opinión personal eso ya ahora sí que depende de cada quien y de la pues no sé qué más decir la verdad o sea retirarán todo lo del evento en el anuncio dice que lo van a cancelar pero eso qué quiere decir o sea lo cancelan y qué todo lo que hemos conseguido del evento se va a desaparecer el estigma de Duranda los 2800 cristales que compramos con las monedas del juego los fragmentos para la la nueva Divine Key que era una pistola los materiales que también se compraron las Keys of the Voids no lo sé o sea incluso la misma Hearsher of the Void que estuvo gratis en el evento anterior de de realizar tus misiones y juntar puntos qué va a pasar con todo eso o sea literalmente va a desaparecer se va a ir o sea no entiendo es una información que a la vez es como de muy tajante te dicen que se va a cancelar todo pero qué es todo realmente y bueno estoy saliendo un poquito de lo que es el tema pero para no hacer el video tan largo pues la situación es esa o sea al parecer los del servidor chino nos la jugaron feo se quejaron con mi joyo y la verdad la decisión que están tomando ahorita es siento que es muy precipitada siento que es no quisiera decir arcaica porque no sé si sea el término correcto para poder utilizarlo pero ustedes me entienden o sea esto que están haciendo es de nuestro servidor ellos tienen su servidor y ellos tienen un año de diferencia y un parche de diferencia con el servidor global e incluso con el servidor del C el servidor global y el servidor del C solamente se llevan un día o sea no hay mucha 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 diferencia en eso pero si estamos hablando del servidor chino nosotros nos tenemos que comer hasta los spoilers del siguiente parche y lo hemos estado viviendo desde casi el inicio del juego recientemente ahorita que estamos entrando al parche 4.7 y que varios capitanes tienen problemas en la versión de PC para poder actualizarlo ya tenemos imágenes tenemos CG's tenemos videos tenemos memes tenemos todo del siguiente parche de la 4.8 y esto obviamente voy a decir lo que pone en jaque a ciertos capitanes porque si tú estás juntando cristales para poder tirarlos por Huxer Bunny en este parche ahora ya que sabes que vas a tener una serie de rango S que va a costar bastantes cristales sacarla pues te frustras a la mayoría de los capitanes que conozco y que me han comentado de este tema se frustran y dicen cómo es posible que se filtre tanta información y pase esto y yo digo pues mi joyo mi joyo tiene todo el poder sobre eso y pues lamentablemente estamos a un año de diferencia del servidor chino y aún así no nos quejamos no hacemos yuriqueos y no les hacemos mal de ojo porque ellos tienen hasta incluso mejores cosas que nosotros voy a poner un ejemplo un poquito como lo puedo decir un poquito tonto por así decirlo en el servidor del si ustedes todavía pueden interactuar con sus valquirias o sea pueden tocarlas en la cabeza en los hombros en los brazos en el abdomen y la valquiria reacciona y ya dependiendo del nivel que ustedes tengan de corazoncitos pues les va a responder algo y eso por parte de varios compañeros que jugaron en el global desde el inicio del juego o el inicio del servidor esa interacción se quitó porque también era inapropiada o no sé pero aún así no fue como para que nosotros nos pusiéramos así con las antorchas en mano y levantar pues la voz y quejarnos pero bueno esto la verdad es que me molesta en cierto punto porque todo lo que hemos trabajado y si digo hemos trabajado porque no solamente fui yo sino todos los capitanes que hemos estado en el servidor global hemos hecho las misiones hemos realizado todo el evento para conseguir las recompensas que eran para nosotros y únicamente para nosotros y que te las quiten de un día a otro si me pone pues como diría por ahí uno de mis amigos me pone rabioso pero recuerden capitanes que esto hay que tomarlo siempre con la cabeza fría aunque nos duela y aunque nos arda siempre hay que pensar antes de actuar y nunca hay que sobrellevar la situación a cosas más extremas porque recuerden por mucho que nos duela y por mucho que digamos fue un evento que fue especial para nosotros esto sigue esto sigue siendo un juego y seguirá siendo un juego hasta que mi joyo decida cerrar los servidores por completo que claro eso nunca va a pasar ¿verdad? pero creo que sí sé que ustedes van a entender que hay que tomar esta situación con la cabeza fría y pues ahora sí que esperar esperar porque no hay otra palabra para poder expresar lo que se debe hacer ¿no? por mucho que uno se vaya a quejar por mucho que se vaya a lanzar odio en el twitter de Honka Impact los desarrolladores no van a escuchar a todos y si solamente ven que hay puro hate en los comentarios menos nos van a ser caso entonces tómenselo con calma capitanes y esperemos nada más a que a que esto los termine ¿no? y que tomen una decisión realmente correcta no solamente para el servidor chino sino para todos en general y bueno voy a dedicar unas cuantas palabras a a mi joyo en inglés para que si llegan a ver este video o si se lo comparten pues tengan una visión más amplia ¿no? de de los jugadores que están inconformes en el servidor global mi joyo ¿no? 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 ¿Quién es que los servidores de China tuvieron el gran idea de ir para el aniversario? Ya tuvieron un aniversario más fleshy barrensuites que los supuestamente provocados bonyes, por favor reconsidera esta situación y no dejaron los bebés de control de tu negocio. El servidor de China tuvo un año y un año de diferencia de los otros servidores y tenemos que echar los spoilers para la próxima versión solo porque no estamos incluso dentro de la actualidad. Y luego, por lo menos, damos 10 cartas de soporte como lo hiciste para el servidor de China. Quizás no fue mi mejor interpretación, pero... ¿Ellos de verdad creen que con solo 500 cristales van a estar contentos todos los capitanes? ¿Quién en el servidor chino tuvo la gran idea de llorar por nuestro aniversario? Ellos ya tuvieron su aniversario. Incluso, como lo comentamos antes, tienen trajes de batalla que son muchísimo más llamativos que los supuestos trajes de batalla de conejitas que son provocativos. Así que, por favor, reconsideren la situación y no dejen que gente que lloriquea y se queja tome control de su empresa. Ellos tienen un año de diferencia y un parche de otros servidores. Y nosotros nos tenemos que comer los spoilers de la siguiente versión cuando ni siquiera estamos en la actual. Pero bueno, así que esto sería todo por el momento. Pues no queda nada más que decir que mucho éxito, capitanes. Esperemos que esta situación termine de forma correcta para todos. Y pues nada, nosotros nos estaremos viendo en el siguiente video. Adiós. Adiós. Adiós.